Has puesto el amor muy dentro de mí. Vamos a celebrar la Santa Misa para dar gracias a Dios. Hermanos, cantad y tocad con toda el alma para el Señor. Da siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que he pecado por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que siempre escuchas con misericordia a tus siervos atribulados, al darte gracias por tu bondad, te suplicamos que, liberados de todo mal, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y contigo, y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba de una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, puesto que son un solo pueblo con una sola lengua y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decidan hacerles resultará imposible. Bajemos, pues, y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor sustituye por siempre los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fijan todos los hombres. Desde su murada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Aleluya, 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 aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, en verdad os digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Podéis sentaros. qué bueno es Jesús, qué bueno es Jesús y qué buena es la Santísima Virgen, qué buenos padres tenemos, qué claritas nos dicen las cosas. Acabamos de escuchar a Jesús en el Evangelio que nos dice que si alguno quiere seguirle, que cargue con su cruz. Jesús es nuestro padre, es el mejor padre y los mejores padres quieren que sus hijos hagan las cosas muy bien y no les dicen que las cosas van a ser fáciles y que no trabajen, que sean flojos, sino que hagan las cosas bien y hacer las cosas bien cuesta. Por eso el Señor nos recuerda y nos advierte que para seguirle, que para hacer las cosas bien tenemos que estar cerca de Él y acompañarle en la cruz. La Santísima Virgen también nos habla muy claro y nos habla muy claro aquí en Fátima, en su santuario, donde se ha aparecido para decirnos cuánto nos quiere y cuánto espera de nosotros. El grupo estamos aquí de Córdoba, del Colegio de Encinar, las profesoras y alumnas del Colegio de Encinar que están en el coro y yo mismo le pido al Señor y a la Santísima Virgen que salgamos de aquí y ojalá también todos los participantes en la Santa Misa con una idea muy clara, que es que la Virgen nos quiere mucho y quiere que le recemos el rosario y que el rosario es importantísimo. Sor Lucian decía que si todos los cristianos y todos los católicos rezáramos el rosario todos los días, se acabarían las guerras en el mundo. Por desgracia sigue siendo algo muy actual ahora que se cumple el primer año del comienzo de la guerra en Ucrania, pero sigue siendo muy grande la importancia del rosario para que tú y yo nos decidamos a rezarlo con mucho cariño a la Santísima Virgen. Tengo aquí delante a los pastorcitos que son santos, Francisco y Jacinta. A su izquierda, la mano izquierda, tienen el rosario. A la derecha, yo no sabía muy bien qué es lo que tienen y por eso le he preguntado y me han dicho que es como un pequeño farol, como una linterna para alumbrarse, como pastorcitos, que era la costumbre en la época. Yo le pido a la Santísima Virgen que nos parezcamos a ellos, rezando el rosario y procurando tener luz, procurando ser luz para los demás, porque el Señor quiere que seamos luz. La Virgen para mí también y para nuestro grupo, me parece, nos ha guardado una sorpresa. Yo por lo menos no lo sabía, pero pasado mañana es la fiesta de los santos Francisco y Jacinta Marto, hermanos, en el aniversario de la Marcha al Cielo de Francisco. Nos vamos en la víspera de su celebración. Ejemplo para nosotros, siendo tan pequeños, de mucha fe, de mucha devoción a la Santísima Virgen, de rezar muy bien el rosario. San José María Escriba de Balaguer, fundador del Opus Dei, gracias al que existe el Colegio Lencinar, del que venimos, tenía muchísima devoción a la Virgen del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, aquí en Fátima. Vino unas cuantas veces, pudo hablar con Sor Lucia y escuchar sus consejos. Y escribió, siendo un sacerdote muy joven, un librito que te recomiendo para rezar muy bien el rosario, que se llama Santo Rosario. Ahí él va considerando cada uno de los misterios del rosario, que al fin y al cabo son un resumen del Evangelio. Los misterios de dolor, de la vida del Señor, los misterios de gloria, de la vida del Señor y de la Virgen, de gozo. Y ahora, recientemente, desde San Juan Pablo II, de luz. Y proponía que al empezar cada misterio del rosario, ahora que estamos procurando mejorar y rezarle el rosario a la Virgen de Fátima, Nuestra Señora del Rosario, como ya se presenta, que procuremos pensar dos, tres segundos, cuatro segundos, como mucho, muy brevemente. ¿Cuál es ese misterio que contemplamos? ¿Cuál es ese momento de la vida del Señor y de la Virgen? Procurar imaginarlo y procurar participar así, acompañando al Señor y a la Virgen, a lo largo de esas diez ademarías de ese misterio del rosario. Que aprendamos de los tres pastorcitos a ser muy obedientes y muy piadosos en el rezo del Santo Rosario para acompañar a la Santísima Virgen y para acompañar al Señor, como nos dice en el Evangelio, «Negándonos a nosotros mismos, tomando su cruz y siguiéndole donde tú quieras que vayamos, Señor, que hagamos siempre lo que tú nos pidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Nos ponemos de pie para la oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por las alumnas del Colegio Fomento el Encinar, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Por todos los aquí presentes, para que crezcamos en el amor a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Rosario, y le recemos el Rosario con mucha frecuencia y generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oíenos. Que tu misericordia, Señor, nos conceda lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ni existir, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser, si el llano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno que no morirá, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, que nos entregaste a tu Hijo, para librarnos con bondad de la muerte y de todo mal, te rogamos aceptes benignamente este sacrificio, que te ofrecemos en acción de gracias, por librarnos de nuestra tribulación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo di a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Diréis que tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos Francisco y Jacinta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los permíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo. Tempe a nosotros. Señor Jesucristo, perdón, perdón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Invocando el nombre del Señor. Gracias. 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 Oremos. Dios. Dios Todopoderoso, que en tu bondad con este pan de vida robusteces a tus siervos y los libras de las ataduras del pecado, haz que constantemente crezca en nosotros la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. Amén. 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 Señora de Tercerena, Virgen y Madre del Redentor, de encinar nuestra Madre Buena, Reina del Cielo, Madre de Amor. Bajo tu manto, Virgen Sencilla, buscamos todos tu protección. Aquí te quieren niños y niñas, Madre preciosa, danos tu amor. Salve Señora de Tercerena, Virgen y Madre del Redentor, de encinar nuestra Madre Buena, Reina del Cielo, Madre de Amor. De encinar nuestra Madre Buena, Reina del Cielo, Madre de Amor. Adiós. 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 Gracias.